Hola, soy Nidia Toro, soy voluntaria, estoy en la oficina de ACNUR Cutumayo, soy asistente de programa. Los principales retos del trabajo humanitario en Cutumayo están en lograr mantener el espacio humanitario abierto, lo que se hace en las comunidades, en zonas mexicanas, apartadas, en las fronteras. El ACNUR ha logrado llegar a sitios donde no llegan ni instituciones ni otras agencias. Es un reto mantener ese espacio humanitario abierto, continuar haciendo presencia en terreno, es el principal reto en el departamento de Cutumayo. En mi trabajo en ACNUR, las principales satisfacciones que he tenido, que recompensan los sacrificios que se hace, es la alegría de la gente, cuando podemos llegar a la gente y resolver necesidades, la gente, el agradecimiento que siente, somos de los pocos que hacemos presencia en terrenos muy difíciles. En zonas muy apartadas, muy lejanas, y esa es una gran satisfacción. Una satisfacción muy bonita de este trabajo es cuando iniciamos la entrada en el río Cutumayo con el bote binacional, las comunidades empezaron a identificarnos, sobre todo los niños. Cuando llegamos a estas comunidades, los niños nos identifican como el bote de la paz. Genera una alegría y el comentario es, ahí viene el bote de la paz.